El libro de San Marcos De momento, vais por buen camino Hemos traducido el papuro Estas pruebas corroboran un tiempo determinado Que puede confirmar que estamos ante el cuerpo de Alejandro Magno Estamos excavando en Alejandría ¡Alejandría! Una noticia de consecuencias extraordinarias Hacemos una campaña de firmas hasta conseguir que el Vaticano ceda a la presión internacional Y nos permita esclarecer un pasaje clave de la historia ¡Alejandría! 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 ¡Alejandría!